Saludos internautas. Muchos de ustedes me han preguntado sobre el agua de Marte y la posibilidad de vida. El asunto del agua en Marte es más complejo de lo que parece y merece una aclaración. Es cierto que la NASA ha ido anunciando repetidas ocasiones sobre la existencia de agua líquida, pero vayamos por partes. Hoy en día no hay agua en estado líquido, de manera permanente, en la superficie de Marte. Creemos que hace 3.800 millones de años, cuando la temperatura de Marte era más elevada y su atmósfera mucho más densa, pudo tener un gigantesco océano que recubría, aproximadamente, la tercera parte del planeta. Es evidente que si hubiera agua líquida de forma estable, Marte presentaría este aspecto. Es posible que apareciese algún tipo de vida en aquel pasado distante, lo cual no quiere decir que hubiese llegado a aparecer vida en Marte, ni que la tenga actualmente. Pero la atmósfera de Marte se fue perdiendo, y con ello disminuyó la presión y la temperatura. Los mares se evaporaron, y los ríos se secaron. Aún quedan vestigios de aquel pasado de Marte. En las últimas décadas, además, también hemos visto señales de lo que parecen ser antiguos valles y ríos, algo que hemos podido contrastar gracias al rover Curiosity. En el cráter Gale, se encontraron guijardos. Piedras redondas. Hoy en día, sabemos que hay agua en forma de hielo. Principalmente en ambos polos del planeta. Todo parece indicar que su grosor aumenta durante el invierno y disminuye durante el verano. Es una mezcla de dióxido de carbono, un 85% del total, y hielo, el 15% restante. Existe hielo, en otras zonas del planeta, cráteres, fosas y canales, mucho más cercanas al ecuador. En total, si derritiésemos todo el agua del planeta rojo, podríamos cubrirlo con 35 metros de agua. La controversia surgió por el anuncio del 28 de septiembre de 2015, en que la NASA afirma la existencia de agua líquida en Marte. Sin embargo, el 20 de octubre de 2015 se desmintió. Así que la polémica está servida. Las sales hidratadas proceden del agua líquida. En realidad, es lo más cerca que vamos a estar de ver agua en estado líquido en el futuro cercano. Eso sí, no te imagines corrientes de agua fluyendo por las colinas de Marte, como si fuesen riachuelos como los que podemos encontrar en nuestro planeta. Se trata más bien, de capas de tierra húmera. La conclusión, es que no se ha encontrado agua líquida en Marte de manera directa, sino evidencias de ella. Parece que las sales asociadas a estas corrientes son percloratos. Un tipo de sal que reduce el punto de congelación del agua. Y eso sirve para que ese tipo de agua salada, pueda existir en la superficie del planeta rojo aunque sea brevemente. Entre los 70 grados bajo cero y los 24 grados. La presión atmosférica de Marte es demasiado baja para que exista agua en estado líquido. Pero se encuentra muy cerca del punto triple, es decir, cualquier cambio mínimo de presión o temperatura provoca que todo el agua pase de un estado a otro. El punto triple de una sustancia, es la temperatura a la que ésta puede existir a la vez como sólido, líquido y vapor. Las sales hidratadas han conseguido ser identificadas con uno de los satélites que trabajan en órbita de Marte. Las sales hidratadas es lo más parecido al barro. Pero son efímeras, se evaporan rápidamente. Es decir, lo que la NASA ha encontrado son percloratos, y evidencias de tierra húmera. Es una cuestión de interpretación. Nadie niega que la NASA tiene que vender lo bien que lo hace para que los congresistas de Estados Unidos estén contentos y le den más dinero. No hay duda de que después de esa noticia sonaron bombos y platillos. Muchos diarios e incluso canales conspiracionistas empezaron a vender humo, con lagos increíbles, ríos, hasta bosques y animales. Encontrar agua líquida en Marte es muy mediático y atractivo, y ello ha llevado a una confusión generalizada, exagerada y errónea. La gente pasó a ver agua abundante en Marte y animales por todas partes. De locos. Los percloratos son sales del suelo marciano, con una composición química muy diferente a las sales terrestres. Es tóxico y corrosivo. Resulta improbable encontrar vida microbiana en un medio tan hostil. Si es probable encontrar fósiles de vida cuando las condiciones en Marte eran más benignas, o quizá a mucha profundidad lejos de los rayos ultravioleta. La realidad es que Marte es frío, seco y salado. No existe agua líquida en Marte, a excepción de fenómenos esporádicos de salmueras, que aparecen como barro, o franjas oscuras, donde acaba evaporándose o congelándose. No existe el agua pura, ni puede ser estable el tiempo suficiente en cantidad apreciable, para que haya podido ser identificada de manera directa, y mucho menos para formar ríos ni lagos. Un reciente estudio de la Universidad de Nantes, Francia, ha comprobado que las rayas de color oscuro de Marte, son causadas por agua hirviendo. Marte tiene una presión atmosférica baja. Lo que causa que el agua en estado líquido, pase casi al instante a hervir, o helarse. En este estudio, el agua se evapora poco después de filtrarse en la Tierra, debido a la enorme inestabilidad. La cantidad de líquido es tan inapreciable, que es improbable que proliferen microorganismos. Espero haber aclarado un poco más el tema del agua, y la posibilidad de vida en Marte. Saludos a todos. Gracias por ver el video.